Estas de trabajo a partir de mañana con los titulares de las áreas de educación, salud, desarrollo social, seguridad pública y otras áreas en donde nos vamos a empatar con funcionarios estatales y representantes sociales para que luego la visita del presidente ya esté la propuesta, el documento emanado de esta discusión y diálogo, un documento mucho más permeado en la sociedad y mucho más consensado con la propia sociedad.